Buenos días a todos. Bienvenidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. En este seminario, CENCO sobre madera y construcción. Lo primero que debo hacer es excusar a mi directora, que por un motivo de agenda al final no ha podido abrir esta jornada, la abro yo que soy quien dirige la jornada, y también excusar a quien codirige la jornada, Marta Conde, que por un motivo de salud tampoco ha podido estar esta mañana. Pero esta tarde en el workshop que celebraremos, y espero que esté, y también en la mesa redonda de mañana. Sin más, me gustaría contar que este centro de investigación, es un centro, como he dicho, del CSIC, en el que se hace investigación, se transfiere tecnología y también se hace apoyo tecnológico. La diferencia entre lo que son actividades de investigación y de apoyo tecnológico son pocas. De hecho, la barrera que une ambas actividades es muy ligera. Pero lo que sí que es cierto es que las actividades de transferencia de tecnología en centros como este son continuas. Hoy, por ejemplo, esta es una de ellas. El CSIC y el Torroja son centros de investigación que están muy cercanos a la industria, apoyando sus actividades de innovación, apoyando sus actividades de generación, también de conocimiento, porque el conocimiento no solo reside en el CSIC y en las universidades, sino también en las propias empresas, y apoyando lo que es el desarrollo tecnológico de este país. Sin más, voy a presentar el seminario que tenemos, el seminario de madera y construcción, no sin antes decir que CEMCO es uno de los cursos más antiguos que se hacen como un máster en España. Desde el año 1956, el Instituto de Ciencias de la Construcción de la Autorroja viene realizando, a través de este curso de difusión, curso de estudios mayores de la construcción CEMCO, una labor de formación y difusión científico-técnica en el área de la construcción y sus materiales. Esta es la decimoctava edición del año 14-15, que coincidió con el 80 aniversario del Instituto de la Autorroja y también con el 75 aniversario del CSIC. De este curso máster, que es teórico práctico sobre innovación, tecnología y sostenibilidad en la construcción, que lo organizamos tratando de continuar la línea iniciada desde hace muchos años sobre novedades técnicas y avances en cada área temática. En este curso, 14-15, sobre innovación, tecnología y sostenibilidad en la construcción, hemos planteado abordar la innovación desde un enfoque general, tratando también conceptos consolidados y últimos avances, y haciendo hincapié en los aspectos más relevantes del marco general de la innovación y el desarrollo del sector, las estructuras a lo largo de su vida útil, la habitabilidad en su relación con el medioambiente y, asimismo, presentando materiales y productos. Han sido 35 seminarios que todavía continúan y un workshop. Este que celebramos hoy es uno de los seminarios CENCO. Este seminario es un tanto especial. CENCO lo cursan un conjunto de personas que han venido, muchos de ellos, de Latinoamérica, y también se cursa por asistentes en cada uno de los seminarios. Pero este seminario es especial porque es abierto. Este seminario está patrocinado. Se hace de forma gratuita, patrocinado, por supuesto, con los gastos, y se distribuye gratuitamente también en Internet a través de nuestro portal del CSIC Cienciateca. El seminario que tenemos, CENCO, Madera y Construcción, nace de la idea de que para proyectar con madera es preciso conocer a fondo los productos existentes en el mercado, sus características técnicas y sus posibles aplicaciones a fin de sacar el máximo partido posible de este material, capaz de satisfacer las más altas exigencias de calidad y con total garantía. El objeto del seminario de hoy es mostrar las capacidades de la madera como material de construcción. Haremos un conjunto de paneles y de la mano de técnicos de las empresas mostraremos productos y tecnologías disponibles. Contamos con expertos destacados para debatir sobre el material y con dos ponentes de excepción para poder introducir el tema. La madera gusta, la madera gusta a la arquitectura. Este seminario está dirigido a prescriptores, arquitectos. Por lo tanto, el seminario que presentamos trata de cubrir el hueco de presentar esos productos en todas sus dimensiones. Vamos a tener cuatro paneles, como decía. Uno de estructuras de madera para edificación, uno sobre cerramientos exteriores, fachadas y cubiertas. Un panel de carpinterías, puertas y ventanas, suelos y pavimentos. Y un cuarto panel de madera al exterior, protección y tratamientos. Alguien puede echar en falta productos aislantes en base de madera que se están desarrollando. Tendremos próximamente, en cursos avanzados Eduardo Torroja, que también dirijo yo ese seminario, alguna ponencia sobre productos aislantes hechos en base de madera. Los ponentes destacados que mencionaba son Juan Ignacio Fernández Golfín, director del CIFOR INEA, quien nos hará la primera presentación, y Enrique Nuere, presidente de Maderia. También tendremos, finalmente, una mesa redonda con el objeto de hablar sobre madera y construcción, también enfocada sobre productos desde las distintas visiones. El seminario, como decía, es abierto, se retransmite online en Cienciateca y quedará recogido en el canal Torroja TV de YouTube. Sin más, me queda por agradecer a los colaboradores de CENCO, que son la Fundación Carolina, el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, a la Fundación Eduardo Torroja y a la Universidad Autónoma de Madrid. En especial, para este seminario CENCO colaboran el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INEA, teniendo aquí el subdirector del CIFOR INEA, Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera, AITIM, Amaderia, Sociedad Española de la Madera, AEIM, Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera, y APEF, Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal, y, por supuesto, a la Universidad de Córdoba. Marta Conde, de la Universidad de Córdoba, es codirectora del seminario Conmigo. Son patrocinadores del seminario y han permitido, con su patrocinio, que sea abierto, BJD Services, Todo para tu Madera y Más, Dupont, Tyvek, Egoín, Construcción en Madera, Formica, Vivix, Ilva con IVM Chemicals, Maderas García Barona, Gésfer, Quimusa, Rotoblás, Termogénic, Tafibra, Polifeis, Termochip, Trespa, Belux, Silacer, Tengo que agradecer a todos los ponentes su participación, a los presentes y a los online. Y, en especial, me gustaría recalcar la colaboración y el agradecimiento a la colaboración en la organización del seminario, a Madera y a Sociedad Española de la Madera por la organización, y a portales como el Portal Construible, Madera Sostenible, La Fusta, y tantos otros que nos han ayudado a difundir este evento. ¡Gracias!